¡Gracias! ¡Gracias! Estamos ayudando a templarios Y lo de siempre Barco que vea, barco que no está en más que cargar Básicamente, porque... ¡Gracias! ¡Gracias por el viento! Esa no es, ¿verdad? Exacto ¡Gracias! 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 ¡A야! ¡Gracias! ¡ tonpara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Uy, perdón Es que los franceses y mi gente visten prácticamente igual ¿Qué pasa? Porque en el Rouge lo que llevas es semi-automático Y en vez de ser 8 son 16 No, en vez de ser 5, perdón Son 16 disparos Solo que explota poco Entonces tienes que ser mucho más Tienes que saber dónde estás disparando En pocas palabras Al igual que es esto ¿Ves? ¿Si te das cuenta? Hace mucho menos daño que el... Que el cañón de mano Pero mucho menos daño Pero es mucho más rápido ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Hala, ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Que tapas! ¡Hola, polla! ¡No! 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 ¡No era Sey! ¡Era! En vez del triángulo de las armudas, Este es el Triángulo de Sey. ¡Polánzame... ¡Tú por lanzarme! ¡Eh!? ¡Eh, boyo! hola hola chris que tal perdón es que estaba con con el triángulo de 6 y se me ha ido la olla no me dispares que he escuchado a alguien diciendo lo disparo vale hola 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En efecto, lo que pasaba aquí era por lo que me he ido a hacer campaña. Sí, es que ayer, no sé si... Bueno, es que creo que todavía no estabas, ¿crees? Ayer, al principio del juego, te salen en azul todas las zonas en las que has estado, en general. Porque ayer teníamos varias en azul que no teníamos completas, que de hecho estaba como... Por favor, por favor, Assassin's Creed, no me hagas esto, si no me da un patatús. Me muero. Vale, 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 vale. Hubiese sido... Menos mal. Menos mal. Menos mal. Puede ser, puede ser que fuese por eso Es que estaba haciendo zonas Y ya llegó un momento en el que me dije No Allá está todo, ¿no? Sí Espera, tío, anda Vaya a cargar el móvil Si el juego fuese realista, me hubiese matado Me hubiese quedado empalado Hostia puta Y por eso hay que mirar donde saltas ¿Entonces qué vas a necesitar hoy? Porque me mejores el barco, para eso eres, ¿no? Agármelo, ¿no? No es muy complicado Bueno, eso es más complicado Bueno, la verdad es que ya lo que está haciendo Y... También tenemos que negarlo. ¿Por qué me lleven? No. ¿No, si? ¿Qué tiene que tener? Obviamente. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Nos vemos! ¿Estás bien? O sea... ¿Estás bien? ¿En serio? vale esa es una buena empresa si tú lo dices yo te creo el malo el sol el sol Sigo diciendo que me parece Super extraño Que este barco me funcione mejor Que el del 4 Sea porque el mapa es más pequeño también Entonces la sensación de velocidad Es totalmente opuesta